César Chávez Jr. ingresó a la cárcel este fin de semana debido a que fue detenido por posesión ilegal de armas, particularmente por un rifle de asalto. Esto es demasiado grave. Se le considera en este caso un arma fantasma porque este rifle en particular es inrastreable ante las bases de datos de las oficinas policiales. Entonces, muy grave lo que pasa con el Junior. Lo detuvieron ahí en Los Ángeles, California, en el Valle de Bad Noise. El fin de semana sí lo dio a conocer el portal TMC, que en estas cosas no suele fallar. No se sabe todavía si ya está por salir o qué va a suceder con él, pero se le detuvo y parece que ahí sigue. Muy grave lo que pasa con Chávez Jr. a sus 37 años. Sigue dando más de qué hablar abajo del rink que arriba de él lo que pudo generar. Y cuando hablamos de él, aunque muchos le tiran hate o no están de acuerdo con su carrera, sí, sabemos que está lejos de lo que hizo el papó. Muy lejos de Julio César Chávez, padre, el gran campeón mexicano. Pero Chávez Jr. en el 2011 se coronó como el primer campeón mundial mexicano en la historia del peso medio, en las 160 libras, cuando derrotó a Sebastian Zwick. Ya de ahí en adelante la carrera vino en picada y a cada rato se mete en problemas y ahora ya llegó a dar hasta la cárcel. Vamos a ver qué otras noticias surgen, pero me parece grave lo que está pasando con el Junior y es una pena.